¡Uf! ¡Son muchos! ¡Corre! ¡Uf! Se ve muy bien ¡Ajá! Me gusta, me gusta ¡Uy! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! ¡Uy! Pero la ambientación está muy bien hecha Parece un juego triple A ¿Lo puedo lanzar? ¡Vamos, vamos! ¡Ya murió! A ver ¡Uf! A ver, quiero intentar algo Aquí, aquí, aquí ¡Bien! ¡Sí, sí, sí se puede! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Excelente! ¡Uy! Este quedó Se quedó ahí Hecho, hecho mierda ¡Dónde está! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uf! Lo maté, lo puse a dormir ¡Uf! ¡Uf! ¡Son muchos! ¡Corre! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Ahí viene, viene, viene! Pero si, si me enfrento contra todos Voy a morir, ¿eh? Tengo que traerme uno por uno ¡No! ¡Vamos! En la siesta En la siesta Bueno, no sé cómo recuperar mi vida Vamos a subir por acá Bien, tengo toda la vida Excelente ¡Halt! ¡So the infamous intruder My men keep yelling about Turns out to be you What a surprise Oh, yeah Let's settle this with a duel Shall we? Show me all worthy of your name Wow Fear no, dear guests I, Capitán Antonio Shall kick this shameless intruder Out of here So you are holding festivitas in my home Well, it's not a real party Until something gets broken No sé cómo usar el poder Bien, 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 bien No lo puedo matar Solo lo puedo derribar Bien Lo maté Lo maté, lo maté, lo maté Me dieron, me dieron más vida Arriba Hay gente No sé si pueda subir de alguna forma Uy Bien, 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 bien Me gusta, me gusta El juego está bueno Es un juego complicado El combate No es un combate tontito, ¿no? Es un combate complicado Me tocan y me matan Me va a concentrar en este Viste Me concentré en este Y gané Está bueno, ¿eh? Pero debería volver A cualquier momento, ¿no? Entonces, asegurarte Que estará awake Cuando esté back ¿Qué? Ah, es no... Vamos a ver Uy, esto Esto Uf Aquí hay jefe, ¿eh? Aquí hay jefe Ah, se fue corriendo El desgraciado Venga, venga, venga Les tengo una sorpresa Para que aprendan a leer Desgraciados Mmm, tú eres Tú eres Corre, desgraciado Te voy a joder Desgraciado ¿Cómo corre? El desgraciado ese No, pero no ¿Tú qué haces, huevón? Corre Hay que buscarlo Hay que buscarlo Antes que se pierda Go away un coño Ven acá Este sí se ve que pelea Ay, me metí en peor Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que tiene? Es hora de terminar Esta masquería Uf Vete, señoras y señores La última de los voladores Una familia de usurpadores Y liadores En la brinca de la extinción Y hoy Lo traigo a un fin Para ustedes No escuches a él, buenos hombres Yo soy Atalia de Volador The rightful owner Of this place This wicked man Has good filth on my mind But justice will be served By my soul Oh no I came back hastily When I learned That the swordswoman Was wrecking My little victory party I must admit I'm going to the guard And I must admit I caught my one vilano The crowd is on my side Lo agarre, lo agarre Wanted me to end your family How double-tongued of them Don't you get it, Adalia? These conflicts for power Are futile to people's eyes All they want Is entertainment What are you saying Shameful monster? Put down your sword Leave And never come back How ironic Exactly what your father Said to me Right before I Stabbed a dagger In his heart What? So it's It was you You Will Pay for your sins This isn't your home anymore Corre, corre Vamos Lo maté Lo maté Creo que lo maté Está bueno Es un demo Es un demo Y está muy bien Está muy bonito Está muy chévere Está bueno Para hacer un demo Bien Me quedé Me quedé Con muchas ganas De seguir jugando No sé si juegue Todos los días Pero sí me gustaría Que se suscriban Para seguir probando Y me gustaría Que en los comentarios Me vayan dejando Qué juegos les gustaría Que yo pruebe Estaría brutal Eso estaría espectacular Amigos De verdad Bueno amigos Nos vemos en un próximo video Se suscriben Y chao